¡Gracias! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¿Verdad? ¡Don Teca! ¡Señor! ¡Yo no me voy! ¡A mí me van a andar con los tigres! ¡No! ¡Ahí es! Lo de hoy fue un ensayo. La muerte de mañana es con los tigres. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Y el niño Duval, que está por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Excelente el trabajo de todos! ¡Miguel! De corazón fuiste parte de... Aparte de ser un gran director y un gran líder, fuiste parte de mi familia acá y te lo voy a agradecer muchísimo. Así que nada, muchas gracias y por muchos más proyectos. ¡Salud! ¡Salud! Un excelente director que de verdad nos hizo esto mucho más divertido y que bueno... uno de verdad viene y hace lo que ama gracias a... Y que de trabajo esto se volvió familia. ¡Gracias! Y después repitista eso... Os limpio, esos repitas eso? Me muitas changes. ¡Suscríbete! ¡Claro saludo a ella! ¡Ey Ведь Gracias por ver el video.